Garabí Te mando este filopo de aquí, de aquí, de aquí Versúa a Cataluña De Cataluña al mar Versúa a Cataluña En un barco de plata Corremos de coral Hay un chupino, viene y va Ay garabí, 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 ay garabí Baila compa de la flauta Y también el tamborí Arriba un paso doble Cataluña, canto así Y te mando este filopo de aquí, de aquí, de aquí Y el sur también existe Con tus dolores viejos Y el sur también existe Como una flor que quiere Esa es tu aroma al cielo Esa es tu aroma al cielo Oh, oh 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 oh, ay 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 Feli quiero cantarte, que hermosa tierra eres Feli quiero cantarte, una copla tan sola Que todo quiera darte, ilustre Barcelona Ay, 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 ay Ay, garabí, 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 ay, garabí Baila con pa' de la flota y también el tamborín Arriba un paso doble, Cataluña, canto así Y te mando, te piroco de aquí, digo, a aquí Ay, garabí, 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 ay, garabí Baila con pa' de la flota y también el tamborín Arriba un paso doble, Cataluña, canto así Y te mando, te piroco de aquí, digo, a aquí Ay, garabí, 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 ay, garabí Baila con pa' de la flota y también el tamborín Arriba un paso doble, Cataluña, canto así Y te mando, te piroco de aquí, digo, a aquí, digo Ay, garabí, 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 ay, garabí Baila con pa' de la flota y también el tamborín Y te mando, te mando, te mando, pin Y te mando, te mando, te mando estou